Vamos rápidamente a esta Emi Baez, que ya nos acompaña en vivo y en directo para brindar más detalles. Emi, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida a esta mañana. Buen día, Chiche. Un saludo cordial a todos los compañeros y a los televidentes. Efectivamente, recién cito nada más, acabó esta conferencia de prensa donde los padres dialogaron con los medios para comunicar la situación de hostilidad que se vive aquí en esta institución educativa, principalmente amenazas, decía una de las madres, tres amenazas y hechos violentos por parte de alumnos, específicamente ocho serían los alumnos involucrados. Esto ya se dio a conocer, se activaron los protocolos, incluso aquí en la institución, sin embargo, hasta el momento no tienen respuestas por parte del MEC. Lo que piden los padres es que el ministro se acerque hasta esta institución para mediar porque ya se tomaron todas las medidas y hasta el momento no hay sanciones para estos estudiantes. Hechos violentos. Hablamos también de un caso de acoso sexual por parte de una alumna que denunciaba esto. El día de ayer conocíamos ese caso. Los padres apoyan la gestión de la directora interina, sin embargo, aseguran de que este profesor, cuya alumna fue la víctima, presunta víctima, hablamos de un caso de presunción, ellos apoyarían también la suspensión de este docente, sin embargo, se sostienen también de que hay una probabilidad de que este denunciado también esté condicionado por parte de otros alumnos. Hay una situación muy irregular aquí que se da de hechos violentos donde no podemos establecer quiénes son los responsables específicos. Ya se llamaron a los padres de familia también de estos chicos, sin embargo, no se acercaron a la institución educativa. Es por eso que hoy llamaron a conferencia de prensa para dialogar un poco, pedir ayuda por sobre todo y que acaben, que cesen estos hechos de violencia, principalmente aquí en la institución y en otras instituciones educativas. Perdón, ¿los papás que hicieron hoy la conferencia de prensa no estarían muy convencidos de que efectivamente este profesor haya acosado a la joven de 13 años? Exactamente. Ellos aseguran de que hay una presunción de inocencia, ya se tomaron las medidas, el profesor está apartado del cargo, pero aseguran de que si realmente esto ocurrió, también que se tomen todas las de la ley. Sí, pero ahora uno se pregunta, Chiche, Emi, el profesor estaría coaccionado, condicionado por un grupo de alumnos, pero ¿por qué? ¿para qué? Van a charlar de esa manera, ¿verdad? Para lo vincularon hasta el cargo ya. Sí, sí. O sea, ¿cuál es el ultrafondo de esto? Eso no supieron explicar, ¿verdad? Muchos casos violentos, según refieren, y no se sabe específicamente de qué sector vienen, pero lo que sí ya están identificados serían ocho alumnos quienes están causando zozobra a la institución educativa con amenazas, hechos violentos, y los padres lo que quieren es que se tomen las acciones correspondientes porque hasta el momento no hay ninguna sanción y ellos continúan con estos hechos. Bueno, aquí la importancia de esta conferencia de prensa, entonces, para tener todo este tipo de informaciones, para tener las dos versiones sobre este caso que es bastante complicado que la feita del CNS. ¿Y los profesores no hablaron, Emi? ¿Nadie del plantel? Sí, hablaron también. Habló un representante de los profesores quienes también sostuvieron de que acompañará la gestión de la directora hasta que se demuestre lo contrario, porque también un grupo de alumnos hablaba de que la directora podría estar a favor de estos hechos. Sin embargo, los docentes aseguran de que la directora está llevando adelante muy buena gestión, a pesar de ser interina, y que ella estaba nada más aguardando esa resolución para que ocupe su lugar una nueva directora. A ver, acusaciones por un lado de acoso y por el otro lado acusación de extorsión. ¿Básicamente eso? Sí. Porque quieren sacar a este profesor y también incluso a la misma directora del colegio. Qué claro, qué caso complicado. Más que nunca se impone entonces que el MEC, Emi, tome intervención en este caso y aclare esta situación, porque el caso del acoso que le atribuyen a este docente ya está en manos de la Fiscalía. Sí, señor. Es así, el caso ya está en manos de la Fiscalía, el fue apartado del cargo. Los docentes también ya están en conocimiento de estos hechos y aseguran de que van a estar acompañando todo el proceso. Incluso para seguridad de los alumnos siguen con estos protocolos, pero lo que están pidiendo de manera urgente es la presencia del ministro que se acerque aquí para que se tomen esas medidas correctivas y que sean de verdad antes de que ocurran más casos. Qué maravilloso. Todo lo que está ocurriendo en el sector de la educación es sorprendente en estos últimos tiempos, independientemente de la educación, digo. Todas estas situaciones que estamos teniendo son tremendas, muchas amenazas. Bueno, gracias, Emi. Estamos atentos a lo que siga surgiendo ahí desde el Colegio Nacional de la Capital.